Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estoy en Skywars con un amigo llamado TheBestChumpy Hola Hay un poquito nuevo como siempre, siempre traigo amigos que la verdad nunca han salido antes Y son un poquito nuevos Como yo al inicio, o sea yo en mis primeros videos también No sabía como presentar, no sabía nada O sea yo me grababa unos 20 videos de los cuales solo uno lo subía Porque el resto no comentaba, me quedaba callado Y así Pero bueno, como siempre dicen todo se aprende Si o no Champi Si Vaya truño de cofres en el medio Que no hay nada aquí en el cofre del medio, en serio A ver pate Siempre el último cofre, ni ese cofre No pues Ya que no hay nada, pues necesito una espada Y que mejor manera de venir a por los que están aquí Hola amigo Gracias por tu espada la verdad Te lo agradezco Te lo agradezco en el corazón eterno No, 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 no No vaya a ser que me matas A ver No, no, no Joder Como a dos coras de morir Como a dos benditos corazones de la muerte Y casi segura A ver Cambio Este por este Solo para poder salir de por aquí Y regreso donde estaba Ok Vamos para afuera ¿Dónde estás? Matando a uno en una esquina del mapa Del medio Ok Me ha matado Ah pues tranquilo Si lo encuentro Lo reviento Hoy he venido Hoy me he levantado con ganas de reventar A tu derecha, a tu derecha Aparte que también grabé varias partitas de free Y me salieron mal Pero bueno Sería más Demente Ven para arreglártela Ven para que te hagas un poquito inteligente Superior Estable No Mira Que sepas que me cago en tu vida hermano Del arco En serio Cuidado que te tira con las bolas Venga Tíramelas Tíramelas Me cago en su vida Vaya porrita en el culo tiene el campero Bueno chicos Estamos en la siguiente partida Mapita de China Casi nunca lo traigo la verdad Porque no sé China Town Ahí está Mapa bastante grande Y no lo subo Porque no me gusta mucho Uy que aquí está el otro cofre Ok Solo me da ¿Qué cosa? Que no te veo Yo tampoco Me dan 20 bloques La ventaja es que las islas están algo cerca Porque si no Porque si no Yo Me caigo solo Bueno chicos Estamos en la última partida La anterior un poquito fail Lo mío Pero bueno No pasa nada A ver A ver Quiero Si lo pongo ya en el puesto donde debería estar Y esto por aquí Me voy Por lo menos aquí Lo único malo Que creo que tiene esto Es que no te dan los suficientes bloques Como para Para llegar a donde necesitas Llegar a donde quieras Tendrás que coger bloques Bueno En parte si tengo bastantes Tengo A ver 46 51 creo Si es que no corte mal Porque Yo tengo 42 De madera Y 34 de piedra No Yo en total dije Yo tengo mal A ver Ne 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 Tu espada Tu espada me encanta No Si te lo has cargado Si Pero su espada A que se ha suiciado No No Lo he matado Pero su espada Se ha caído al vacío Lo ha tirado Lo he matado En una esquinita Vaya susto Lo has pegado Me mata con la caña Vaya susto Se ha pegado El bata A uno Le lanzaron Bolas de nieve Y se ha asustado Y se ha ido Corriendo Para atrás Y se cayó Quedan 6 personitas Y todas Están en su isla En serio No me lo creo Esto no es normal Que todos Estén en su isla Me estás jodiendo Me estás jodiendo todos En su isla No en serio Venga Adiós Ah ya que Ah ya tengo un team Ok perfecto Me parece algo Sumamente guay Un team por aquí Que me enfrento al team Y se acabo Eh eh Quietito 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 Espérate que no puedo subir Míralo Míralo que pesadito el vallo Míralo que pesadito Ah Eres un pesadillo Eres un Pesadito del mundito Ay Que pesado Pues bueno chicos Hasta aquí el video La verdad Espero les haya gustado Cortito La he liado dos veces Y el team pesadito Eh Nunca falta el pesado De turno Bueno nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós